Nos encontramos también aquí en esta tanda de entrevistas que estamos haciendo para Yesy Plus con Milena Brody, ucraniana, 22 añitos, dos patitos, que tienen una trayectoria bastante sólida y ya muy fuerte en el mundo de la música, habiendo estado en el Festival de Eurovisión de ocasiones como corista en el año 2013 con El sueño de Morfeo, en el año 2016 con la última representación española con Baré y además ha cantado delante de la mismísima Fuerta de Alcalá y también en las preselecciones de Eurovisión como la de este año que ha sido corista de Chusso Jones y la tenemos aquí con nosotros a nuestro ladito. ¿Qué tal Milena? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí y además qué palabras más bonitas y qué trayectoria más bonita me has marcado. Muy chulo y nada, encantada. Bueno, esa trayectoria te la marcas tú, ¿no? Joder, esa trayectoria la tienes tú. Yo no pongo nada bonito, yo solo cuento lo que tú tienes. Ya, pero ponerlo en palabras desde uno mismo siempre cuesta más. Bueno, pues al fin y al cabo también el periodista el trabajo que tiene, ¿no? Gracias, gracias. Que, bueno, yo estoy súper expectante por saber todo lo relacionado con el Festival de Eurovisión de este año y que Milena Brody tiene en mente porque has presentado una candidatura a Objetivo Eurovisión. Pero, bueno, antes de hablar de todo lo que es el tema Eurovisión y todo lo que concierne a tu candidatura, como hemos estado haciendo con otros candidatos, quiero que me expliques y expliques a los oyentes cómo se define Milena Brody y quién es Milena... A ver si te digo bien tu apellido, espérate. No, me lo dices tú mejor. Bueno, yo me llamo Milena Miliutenko. Eso es. ¿Qué es? Pero mi nombre artístico es Milena Brody porque Brody es mi ciudad natal de Ucrania. Entonces dije, bueno, esta marca la llevo conmigo vaya donde vaya. Aunque ahora, como tú has dicho, tengo corazón español, más español que ucraniano porque en Ucrania tenía corazón de niña y ahora mis años más intensos los he vivido aquí. ¿Qué cómo soy? Pues como ya te he dicho antes, definirse a uno mismo desde uno mismo es siempre como más difícil, ¿no? Y no sabes cómo, qué adjetivos ponerte ni demás. Pero bueno, profesionalmente soy cantante, violista, violista clásica, toco en la Orquestación Amónica de España, en otros proyectos como el Tributo Enrique Urquijo y demás. Compongo canciones y toco un poco el teclado también, que por cierto tengo un canal de YouTube maravilloso que podéis visitar cuando queráis. Y personalmente, ¿quién es Milena Brody? Pues no sé, la gente me dice que soy muy risueña, que soy muy alegre, pero luego por otra parte tengo mi carácter, que sobre todo se pronuncia cuando tengo hambre, aunque cuando he llegado aquí tenía hambre y he intentado ser maja. Pero sí, sí que es verdad que me pasa. Y bueno, también dicen que muestro mi carácter cuando no estoy de acuerdo con algo y necesito contar mi opinión, sea como sea. Y bueno, básicamente yo creo que esas son mis dos definiciones, la personal y la profesional. Vale, bueno, yo quiero saber, aparte de quién es Milena Brody encima y fuera del escenario, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué es lo que te llevó a decir, quiero dedicarme a la música? Uf, pues yo la verdad es que he crecido en una familia de músicos. Mi madre es violinista, mi padre pues toca la guitarra, canta un poco también el teclado, luego mis tíos y primos también tocan instrumentos y bueno, yo tengo una hermana mayor que mi madre siempre decía, bueno pues tal, te hace la música. A mi hermana pues como que no le gustaba mucho y entonces conmigo ya era como que pues no me decían nada y entonces fui yo la que dije, oye, quiero aprender a tocar el violín, ¿cómo es posible que con cuatro cuerdas suenen tantas notas? Total, que mi madre dijo, ¿seguro que te quieres meter en esto? ¿Seguro, de verdad? ¿Pero de verdad que no sabes en lo que te metes? Y dije, sí, entonces me empezó a dar clases, me metí a Solfeo y bueno, y antes de todo eso pues ya cantaba desde que, pues yo qué sé, ya ni me acuerdo cuando empecé a cantar. Suena muy típico pero es que es verdad, es que es verdad. Me acuerdo de, pues tengo vídeos de cantando con dos años, cantando canciones de Michael Jackson. Es verdad, es verdad. Y nada, y poco a poco pues ya, pues eso, mi madre me fue apuntando a clases y demás y luego al venir aquí a España pues con 11 añitos ya recibí mis primeras clases de lo que es el canto. Bueno, en verdad aprendí a, fue en las primeras clases de canto cuando tenía que cantar en la boda de mi hermana, así que por eso empezó mi canto profesional, digamos, y a partir de ahí ya pues fue como, venga, tal, clases, buscar otras escuelas, buscar coros, buscar demás cosas y nada. Y poco a poco fui creciendo aquí con la viola, con el canto y nada, y aquí me hallo pues habiendo ido dos veces de Corista Eurovisión y pues eso, cantando de todo, cantando gospel, pop, R&B, soul, de todo. Y luego tocando música clásica también, es decir, que vamos, yo tengo la cabeza como un bombo con toda la música que al final tengo que experimentar y disfrutar, ¿no? Bueno, o sea, que voy por el buen camino. Cuando te he introducido de esa manera tan larga, voy por, vamos, no me he quedado corto. Quiero saber de todas esas cosas que hemos estado recordando, de todos los escenarios en los que has pasado, porque has pasado por un montón de sitios y tienes una experiencia, no sé si definirlo en corta pero intensa o larguita para todos estos años, pero a la vez, eso, has pasado por muchos sitios, pero quiero saber de todo eso, con tus 22 años, con qué es lo que más te llegó, qué es lo que más te ha gustado estar involucrada, porque has estado involucrada en muchos proyectos y a lo mejor para ti es mucho más especial estar componiendo una canción que a lo mejor subes a un escenario, no lo sé. ¿Qué es lo más bonito de todo esto? Uf, ¿qué es lo más bonito? ¿Y dónde ha sido lo más bonito? Ya, ya, va a sonar que os estoy haciendo la pelota, pero no, es decir, lo más grande que he hecho, y es verdad, ha sido ir a Eurovisión estas dos veces que he ido, porque es que yo desde que era chiquitita en Ucrania, pues siempre era como Eurovisión es lo más, Eurovisión es lo más, encima ahí, pues como te comentaba antes, en Ucrania Eurovisión es lo más, y se hacen los castings increíbles y unas selecciones increíbles, y luego, vamos, todo el país lo vive, ¿no? Y tanto en Ucrania como en Suecia, te puedo decir, o sea, no es como aquí, que aquí como que se ha dejado de valorar, ¿no? Y me gustaría que se volviese a valorar eso y ya no solo Eurovisión, sino todo el tema de la música, ¿no? Como me decía antes mi compañero Alex, que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Por valorar la música realmente como un trabajo. Y eso, pero lo más fuerte que he hecho hasta ahora ha sido ir a Eurovisión, aunque haya sido como corista, pero de verdad, el ver tanto talento, el ver tanta organización, el equipo técnico que hay ahí, el subirte a ese escenario y sentirte como en casa, delante de tantos millones de personas, eso es lo más grande que me ha pasado. Luego también hay momentos pequeñitos a lo largo de, pues, cuando me subo al escenario y tal. ¿Hay qué? ¿Has dicho? ¿Qué hay? Momentos, hashtag, hashtag. Momento. No, pero es verdad, hay ocasiones en los escenarios. Ah, no son ocasiones, ¿no? Ocasiones en que ya digo, ya oigo un momento por todas partes y ya me... Ya digo, no es normal. Que es verdad que hay veces que me subo a un escenario y con una canción se me pone la piel de gallina o me sale el llorar y eso yo creo que es lo más especial, ¿no? El sentir una canción, el vivir un momento, el transmitir también, el sentirte dentro de algo muy bonito y el que se te ponga la piel de gallina, la verdad es que es maravilloso. Bueno, ¿y cómo resumirías tus dos experiencias en Eurovisión? ¿Una mejor que otra? ¿Las dos por igual? ¿Una más emocionante? ¿Qué es lo que puedes comparar para bien y para mal de las dos experiencias con el sueño de Morfeo y con Varey? Pues las dos experiencias han sido diferentes, han sido muy diferentes porque la primera vez iba como una novata, puede decirse, ¿no? Y yo iba ahí pues a ver qué había y demás y bueno, yo al fin y al cabo iba a hacer una voz, como una segunda voz, ¿no? Una segunda melodía, como hay de coros, ¿no? Lo que he hecho en otras ocasiones en mi vida y tal, pero iba a hacerlo allí, en Eurovisión. Pero claro, este año, en 2016, mi trabajo era doblar la voz de Varey, cosa que nunca había hecho con nadie, nunca había doblado la voz de nadie. Entonces, esto para mí ha sido como un reto y algo con lo que he aprendido un montón porque, vamos, he tenido que mimetizarme con Varey, he tenido que aprenderme cada giro suyo, cada respiración. Hay veces que hasta se reía de mí porque me salía su paso de pies que decía, pero bueno, chiquilla, que eso no te lo tienes que aprender. Digo, ya, pero es que me sale, lo siento, te he visto en tantos vídeos que ya... Y con esto quiero decir que han sido muy diferentes. Y claro, la segunda vez yo ya iba sabiendo un poco cómo sería el ritmo, ¿no? Digamos, cómo serían los ensayos, cómo serían todas esas cosas. Entonces ya iba más preparada y a lo mejor quizás puede ser que haya sabido aprovecharlo mejor, a lo mejor conociendo a más gente. Porque claro, el primer año, además de que tenía 19 añitos solo, pues era como, ¡ay! ¡Qué miedo! ¡Qué todo! Pero ya este año yo creo que a lo mejor lo he podido ver desde otra perspectiva, con otros ojos y... Pero ya te digo, diferente, yo no podría compararlas. Ha sido diferente y además, pues claramente ha sido con dos equipos diferentes. Pues con el sueño de Morfeo, que son súper majos y vamos, con ellos un amor, de hecho seguimos hablando a veces y alguna vez hasta quedamos. Y con Varey, pues también un equipo fantástico, ella súper detallista, tanto ella como Rubén, súper pendientes de que estemos bien en todo momento. Pero es verdad, es verdad. Y con las chicas también, maravillosas. Y nada, pues eso, diferentes, diferentes y únicas cada una de ellas. Quiero también contarte o quiero también preguntarte el por qué este momento. Porque hay un momento. Claro, claro. Y ese momento es el que tú presentas a la preselección de televisión española, al Eurocasting, esperando ser la representante de España en el Festival de Eurovisión, que se va a celebrar en tu tierra, en Ucrania, en mayo del año que viene. ¿Por qué momento? ¿Por qué este momento? ¿Y cómo surge todo esto? Como ya te he comentado antes, desde siempre Eurovisión era como un sueño, era como algo increíble, era como, wow, esto tiene que ser la leche, si puedo decir esto en la entrevista. Pues es decirlo. Entonces, claro, al llegar aquí a España, pues ya he ido cumpliendo poco a poco ese sueño de haber ido dos veces a Eurovisión, pero como corista. Pero bueno, lo he visto, he visto lo que hay y cuando he ido ha sido como, wow, no solo es la leche, sino que ha desbordado mis expectativas, ha mejorado mis expectativas. Es que realmente es algo increíble y maravilloso. Y es una oportunidad increíble tanto para el artista como para una apertura cultural, para un país, yo creo. ¿Y por qué este momento? Porque he oído que había esta oportunidad para nosotros, para los que todavía, pues eso, quizás, dice que el Eurocasting es para gente que es amateur, ¿no? Como tú decías antes. Lo que pasa es que, claro, yo a lo mejor no soy consagrada, pero sí que me dedico profesionalmente a ello y toda mi vida. Entonces, es como que son dos puntos diferentes de verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo me encendí con la idea y dije, vale, tal, voy a pensar en qué canción. Entonces empecé pensando en canciones que ya tenía. Vale, tal, esta sí, esta no, no, tal. Dije, bueno, venga, no, voy a componer desde cero. Entonces, al componer desde cero, pero pensar ya en Eurovision, dije, vale, pero tiene que hablar sobre esto, sobre esto. Tiene que llevar estas etiquetas y luego ya la puesta en escena va a ser, verás, verás, va a ser este tal, con este foco de aquí y con este vestido. Y entonces, de repente, me vi con un montón de etiquetas y un montón de ideas empezadas, pero ninguna me gustaba, ninguna me llevaba a un punto que me convencía. Y me bloqueé, me quedé en blanco y ya no sabía por dónde avanzar. Entonces, un día, el 4 de noviembre exactamente, ya me cabreé, me senté al piano y dije, mira, va a salir la canción que me salga del alma. Hablando bien, porque se podría decir mal, pero yo voy a hacer algo que me salga del alma, voy a ser yo, no voy a... Y si me sale bien, si no, pues mira, no me ha salido, pero yo quiero estar contenta con mi resultado y quiero ir con una canción que defina mi momento, nunca mejor dicho. Entonces, me senté al piano, empecé con el ritmo y nada, y en muy pocos días yo ya tenía la canción. Obviamente la fui evolucionando y demás, pero así fue, así es como fue mi proceso de ese arranque, como digo que significa esta canción, que es como un arranque, un impulso del alma, un... ¿cómo decirlo? Sí, ese arranque a cumplir tu sueño, ese arranque a no rendirme, aunque me había quedado bloqueada, pero no quería rendirme, quería intentarlo de todas formas. Igual que lo que te contaba del casting para haber sido la que doblase la voz de Varey, pues eso, yo lo intenté. Entonces, vamos, fui a por todas, pues igual esto, yo estoy yendo a por todas y ese es el porqué. Y bueno, ¿puedo deducir entonces qué momento habla de ti o de tus experiencias? Claro, momento habla de mí y de... O de lo que estás viviendo actualmente, o has vivido. Es, claro, habla de mí, lo que pasa es que yo quiero que esta canción la pueda hacer suya cualquiera que la escuche, porque lo que dice sí que es verdad que hablo quizás mi momento o de que es mi turno, bueno, quien quiera saber la letra que la escuche o que la vea en YouTube, por cierto. Pero que yo quiero que cada uno la haga suya y la interprete como a él mejor le venga en su momento, y nunca mejor dicho, porque cada uno tenemos nuestro momento de tirarnos a la piscina a hacer alguna cosa. Y en este caso, pues mi momento es... Porque yo he compuesto desde hace mucho tiempo y demás, pero nunca me lanzaba a publicar nada mío, quizás, o... Esos miedos, ¿no?, que te persiguen o el hecho de querer ser perfecta y de querer sacar un producto perfecto que al final dices, bueno, pero es que nunca va a ser perfecto. Y ya cuando me cabré y dije, mira, hasta aquí, voy a sacarlo, voy a seguir adelante, pues ese ha sido el... Y esas son las palabras un poco de lo que habla, ¿no?, de que ya está bien de ponerme excusas, ya está bien de decir no y es hora de avanzar, es hora de... de jugármela, es hora de permanecer allí en lo alto y... y eso, y seguir y apartar los miedos. ¿Quién te ha apoyado más en todo este camino hasta ahora? ¿Tu familia, tus amigos, tu pareja? ¿De quién recibes más apoyo? Pues sobre todo de mi madre, de mi chico, Borja, y luego ya, pues, mi hermana que vive en Suecia con su cuñado, que, bueno, que tienen ahí una visión un poco también diferente porque al vivir allí, pues, quieras o no, te cambia un poco la visión y tienes otras inquietudes y otras formas de ver las cosas. Entonces, bueno, puedo decir que esas personas... y, bueno, por supuesto, a mis amigos que, vamos, que desde que he dicho tengo una pequeña oportunidad de ir a Eurovisión, bueno, bueno, me han creado millones de cuentas de fans, de tweets, de... sí, estamos contigo, tal, para lo que quieras, ¿cuándo hay que votar, tal? Bueno, así que ese es mi apoyo máximo. ¿Y por qué crees que tu estilo y tu música encajarían en el festival? ¿Qué podría aportar Mirina Brody a Eurovisión? Pues yo, como he dicho antes, al principio para componer me había puesto muchos estereotipos, muchas etiquetas, pero con esta canción dije, mira, limpio todo y entonces compuse esta canción sin pensar en ninguna otra y sin pensar en ningún tema que haya salido en Eurovisión. Quizás se parezca a alguno, no sé, si lo encontráis, pues me decís. Alguno de Eurovisión. Pero es verdad que como que la creé, pues eso, la creé con lo que me salía, con ese ritmo que me salía del corazón de que estaba yo ahí como diciendo, bueno, ya está bien, como cabreado conmigo misma y eso es lo que ha salido, ha salido de mí, ha salido de como... es como una alargación, si se puede decir, de mi voz. Una ascensión, gracias, una ascensión de mi voz y eso, yo creo que no he seguido ningún estereotipo y creo que es diferente. No sé, además, me lo ha dicho la gente, no es que yo lo crea porque, en fin, yo ya no puedo ser objetiva con mi canción, pero sí que es verdad que la gente me lo ha dicho. Pues sí, pues es una diferente, además es en español, pero no suena internacional, no suena español de que solo lo puedan oír en España, sino que suena que lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Entonces, además, momento es una palabra internacional que la entiende todo el mundo, aunque sea moment o sea moment en ucraniano. Porque es que, claro, yo te quería preguntar sobre eso, te quería preguntar sobre por qué español, inglés o ucraniano para tus canciones. Entonces, contame un poquito por qué has elegido, bueno, has estado contando, claro, pero ¿tienes perspectiva de darle al tema una versión en ucraniano, en inglés o utilizar los idiomas de manera, en cada canción utilizar? Porque ¿cómo te sale que una canción sea en un idioma determinado? Pues buena pregunta, porque la verdad es que yo compongo tanto en español como en inglés como en ucraniano, entonces yo, de hecho, antes de tener mi momento, yo tenía una canción en inglés que me gustaba mucho, entonces intenté transformarla, intenté traducirla al castellano. Lo que pasa es que, en mi caso, cuando una canción me sale en un idioma, como decía Alex, vuelvo a remitir, una canción sale con su melodía y con su ritmo y con su manera de silabearla, ¿no? Y entonces, yo tenía esa canción en inglés, la intenté transformar al español, pero perdía su encanto y ya me dejaba de gustar. En cambio, esta canción no la veo en inglés, por ahora. Entonces, mi manera de componer es esta, cuando una canción me nace en un idioma, por ahora se queda en ese idioma. Para mí es complicado, ¿cómo decirlo?, amoldarla, ¿no? O digamos, a otro idioma. ¿Que lo pueda hacer? Sí, quizás. Si votáis muchos que la transforme, que la cante en otro idioma, yo la canto, incluso la canto en ucraniano, en inglés, en francés, en italiano, en lo que pueda. Y, por supuesto, por supuesto que la puedo hacer en otros idiomas, pero es eso. A mí, cuando me sale una canción en un idioma, hasta el final la mantengo en ese idioma. Y, siendo ucraniana, ¿cómo llevas este tema de la doble, por decirlo, sin nacionalidad? ¿Alguna vez has pensado en presentarte por Ucrania? Sabemos que Ucrania lleva un historial en Eurovisión muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo sientes tú la necesidad, o cómo siente Milena Brody el hecho de pertenecer a dos países al mismo tiempo? Muy distintos, además, musicalmente. Sí, son dos países muy distintos, pero es verdad que al final he aprendido a vivir con ello. Antes era como, bueno, pero ya que estoy aquí, pues solo soy española. O cuando voy a Ucrania, solo pienso en Ucrania. No, al final soy las dos cosas, a lo mejor una más que otra. A lo mejor, al haber estado aquí en mis años más intensos, ya pienso más en español que en ucraniano, quizás. Yo no me puedo pillar a mí misma en eso, pero yo soy yo y mis circunstancias, como dicen, ¿no? Yo soy al final esos dos países conmigo dentro. Y bueno, ya lo llevo bien porque lo admito y al final, tanto yo como mi familia hemos luchado por unas mejores condiciones aquí, por un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Y todo lo que me ha aportado España, pues, jolín, es que es mucho y todas las oportunidades y demás. Y entonces el haber sido también dos veces corista desde España en Eurovisión, o sea, ya el hecho de presentarme desde Ucrania me parecería un poco chaquetero. No sé, no sé, no lo veo y además, pues, lo que te digo, ya ahora mismo estoy viviendo aquí, entonces mi mentalidad es más de aquí, me muevo por la gente de aquí y no sé. Y además ir desde España sería como un poco una forma de agradecimiento por todo lo que me ha dado España, quizás. Y como ucraniana, ¿cómo viviste la victoria de Yamala el año pasado, en la pasada edición? ¿Y qué significa que el festival vaya para Ucrania ahora mismo? Fue muy emocionante, la verdad. Porque además estabas allí. Claro. La tenías al lado. Sí, 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 además hay un cachito, un vídeo en el que salgo bailando con ella porque, bueno, estábamos ahí al final todos juntos y yo me acerqué a ella porque, pues, bueno, me encantaba ella, bueno, y me sigue encantando. Y yo me acerqué a ella y se puso a bailar conmigo y digo, pero bueno, y al final nos grabó la tele ucraniana y me sacó en los informativos ucranianos, cosa que, vamos, me encanta. Yo lo vivía ahí muy intensamente, estábamos ahí, pues, con Varey, con todo el equipo y, jolín, pues, nos quedamos un poco tristes por los resultados que obtuvimos, obviamente, porque además, jolín, Varey... ¿Pero tú obtuviste el primero o el posto 22? Yo el 22, claro, claro, claro. Sí, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo como pregunta? Yo, con España, muerte, perdón. Eso es. Eso es. Yo sí voy desde un país, claro. Lo que pasa es que... O los dos, porque también puede ser que para ti sintieras que estuviste en los dos puestos. No, yo estuve en el 22 porque yo hice el trabajo con España, yo hice el trabajo con España, yo estaba con España y demás, además, pues eso, yo veía a Varey que ella se lo había currado un montón, que la ovación que obtuvimos allí en ese momento fue increíble, fue una de las mayores ovaciones de todos los representantes. Sí, lo percibimos por la tele, se percibió perfectamente. Y fue algo brutal y nos esperábamos algo más, ya no te digo ser los primeros, pero sí, Jolín, entre los diez primeros y yo creo que nos lo merecíamos, que se lo merecía Varey y que se lo merecía España, vamos, con todas. Y cuando ganó Ucrania, no puedo negar que me emocioné, me emocioné, pero no solo por el hecho de que haya ganado Ucrania, sino por todo lo malo que le había pasado a Ucrania. ¿Te sentías identificada con la historia, como ucraniana? A ver, la historia que cuenta Yamala es una historia de su familia, yo eso no... Sí, con el contexto que rodea la situación de la canción de Yamala. Obviamente me duele porque tengo familia en Ucrania, de hecho, pues bueno, sigue la cosa, pues en fin, no muy bien y obviamente me duele por la parte que me toca, por mi mitad de corazoncito y me duele. Entonces, obviamente, pues sí que me emocioné y fue muy raro porque mientras estábamos ahí y estaba cantando Yamala, la ganadora, yo estaba entre eso, entre triste por Varey y luego emocionada por Yamala. No te puedo decir que estaba contenta por Yamala, yo estaba, obviamente, estaba muy contenta por Ucrania, pero a la vez estaba emocionada porque estaba diciendo, jolín, lo duro que ha sido todo para Ucrania y que haya ganado. Digo, la verdad es que no sé si es bueno o malo para Ucrania, no lo sé, no sabía decírtelo en ese momento, pero sí, sí, Yamala es maravillosa y yo estaba muy contenta por ella, además, que canta genial. ¿Te sientes reflejada en el Festival de Eurovisión o te has visto reflejada en alguna actuación del Festival de Eurovisión hasta la fecha? ¿Cuáles son tus candidaturas en relación con esto, favoritas de Ucrania, de España en general? Me han gustado muchas candidaturas, sí que es verdad, ya fuera de los ganadores, que mis favoritos de los últimos años, te quiero decir, porque es cuando a lo mejor más lo he seguido porque me ha tocado estar allí. Pues es como Lorín, Mons, no sé, me han encantado todos ellos. Y fuera de los ganadores, el año pasado, no este año, bueno, este año me gustaba mucho Bélgica, me gustaba mucho el rollo que tenía. De hecho, tengo una historia con una de sus coristas que ya contaré en otra entrevista porque si no me enrolla. No, 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 me lo cuentas aquí. No, no, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Me lo cuentas, me lo cuentas? ¿Un avanza, un avanza, un teaser, un teaser? Luego, al... Me voy a quedar sin teaser. Y el año pasado me gustaba mucho Australia e Israel, me gustaba mucho... De hecho, estaba entre Suecia, Israel y Australia. Le decía, alguno de esos ganas seguro. Me gustaba mucho el rollo que tenía, de hecho, Australia era un poco rollo Bruno Mars. Y demás, entonces ese rollo me gusta mucho y me veo reflejada. Es verdad que mi canción yo creo que no se parece a esas candidaturas, pero sí que me gusta la energía que han transmitido en sus actuaciones y la puesta en la escena que han llevado. ¿Volverás a intentarlos en años próximos si este año no sale bien la cosa? ¿Y cómo es que no va a salir bien? Nada, es broma, es broma. Es broma, hay mucha gente que se ha presentado que es maravillosa y todos se merecen estar ahí, la verdad. Así que, vamos, yo no puedo decir al 100% que voy a estar ahí. Así que, ¿cómo va a ir si no me cogen y si me volveré a presentar? Pues, no lo sé, yo vivo el momento, Adri. Entonces, claro, yo seguiré, pues, de hecho, pues también tengo entre manos un EP y quiero seguir con ello y demás. Entonces, claro, ¿cómo estaré el año que viene? ¿Cuál será mi situación como cantante y como músico y como persona? Quizás me vuelvo una borde, yo qué sé, imagínate. No sé, ¿Milena Brody? ¿Una borde? No, es broma, es broma, es broma. Pero te quiero decir que no sé qué va a pasar conmigo el año que viene, entonces no te puedo asegurar que me vaya a presentar. Que va a ser maravilloso ver el festival, sí, pero que me presente, no lo sé, no lo sé. ¿Y cómo ha sido hasta ahora todo el feedback con los fans, las críticas, las opiniones positivas, negativas que has tenido y cómo lo llevas? Pues siempre hay de todo, ¿no? Y como siempre digo, cuando solo tienes críticas positivas, eso es que todavía no has llegado a un cierto punto de fama, ¿no? Y cuando ya empiezas a recibir ahí a tus haters, a tus pullitas y tal, le dices, ah, vale, ahora ya he subido un peldaño más, ¿no? Entonces, bueno, por ahora con el teaser y con mi canción, pues la verdad es que la mayoría de la gente reacciona positivamente, no sé, que le gusta y eso, lo que dicen, que es original, que tiene fuerza, que es diferente y, por supuesto, hay gente a la que no le gusta, a la que respeto perfectamente. Mientras menos me falten el respeto a mí, también, yo les respeto y todo bien, porque, vamos, en este mundo y además el mundo de la canción es muy subjetivo y, vamos, nadie se salva de ello. Pero sí que es verdad que la mayoría de la gente, pues, me dice que sí que le ha gustado o mucha gente me ha dicho, jo, con el teaser la verdad es que no sabía por dónde ibas a ir, pero con la canción entera la verdad es que me ha encantado y, vamos, te voy a votar. Así que, así que, no sé, yo estoy contenta y, bueno, si al final no salgo elegida, pues yo adelanto con mi canción, con mi momento y a por todas y a seguir disfrutando de la música, que es lo que me gusta hacer. Vale, y esta canción, un momento, ¿refleja lo que sería tu ideal de fórmula perfecta para que España ganara Eurovisión? ¿O tienes una fórmula pensada? ¿Qué opinas de esto? Aquí es donde me tengo que vender, ¿no? Ah, no lo sé, yo solo digo que ¿hay una fórmula o no hay una fórmula para ganar Eurovisión? Vale, yo... ¿Es tu canción o no es tu canción? Mi canción es, por supuesto, vamos, mi canción es con todas las de la ley porque la he compuesto yo, la he sentido yo y soy yo en esta canción. Eso al final ha pasado así y, vamos, a mí me gusta y demás. ¿La fórmula? Pues yo creo que aquí nunca puedes llegar a saber realmente qué va a funcionar o qué no, es así, no lo sé. Vale, yo lo que sí que creo que es que si voy yo puede ser que haya la apertura cultural que decía yo anteriormente, ¿no? Porque yendo una ucraniana desde España, pero a Ucrania, pero cantando en español, eso que parece un lío, pero que es así, quizás sea como anda, qué interesante, o anda, pues vamos a votarla desde otros países, anda, pues tal. Entonces, bueno, yo por esa parte yo creo que sí que puede ser bastante interesante y además cantando en español y con una palabra tan marcada como momento que la entiende todo el mundo, yo creo que... pero siendo en español, porque al final desde España, pues si va esta canción va a ir en español, que yo, vamos, defiendo igual las canciones en inglés, ¿por qué no? Porque son maravillosas y cada uno tiene su estilo, pero mi canción es en español y ¿por qué no? Yo la veo, yo la veo, Adri. Bueno, es muy importante que el propio artista confíe en su propio producto. Por finalizar la entrevista, también te quería preguntar si hay algo en especial que quisieras decirle a alguien, algo que quieras expresar, que a alguien en concreto o en general, o algo que Milena Brody diga, yo quiero decir esto porque es mi momento ahora mismo, de decirlo y de contarlo al mundo. Yo quiero que cada vez que digáis la palabra momento os acordéis de mí, por favor. Nada, es broma, es broma, es broma, no hace falta. Demasiadas Milenas por un día, no. Pues lo que quiero decir es muchas gracias a todos los que me apoyáis, a los que no también, porque bueno, todos los artistas se merecen su momento, pero sobre todo gracias a los que me apoyáis, a los cercanos, a los menos cercanos, a los que os sorprendéis con mis canciones, con mi voz, con lo que sea, y me escribís y me titeáis y hacéis que mi día a día sea más alegre y que al final sea tan risueña como muchos me dicen que soy, porque, jolín, al final es gracias a vosotros. Y bueno, y por último lo que quiero decir es que... Quiero que cuando escuchéis la canción que la sintáis, que la podáis sentir, que os transmita lo que queréis que os transmita en vuestro momento y que la hagáis vuestra y que la podáis cantar conmigo, porque es muy facilita y podéis cantarla conmigo donde sea y como sea, cantarla, bailarla o lo que queráis, pero que eso, que cada uno tiene su momento y quiero que con esta canción lo sintáis. Pues muchísimas gracias por tu tiempo Milena, muchísimas gracias por tus palabras, te deseamos lo mejor para todo el proceso del Eurocasting, de Eurovisión, tu carrera y nos vemos muy prontito. Muchas gracias, eso espero, que nos veamos muy prontito. Muchos besos, gracias. Gracias.